San José María Escrivá de Balaguer visitó Valencia en numerosas ocasiones, la última en 1972, tres años antes de su muerte. Se encontró entonces con los frutos de una labor de siembra apostólica comenzada más de 30 años antes. Mi padre fue uno de los primeros que empezó en Valencia yendo por San Mañego con sus amigos y con muchas ganas de cooperar y el padre le dijo que cuando tuviera su primer hijo pues que vendría a bautizarlo y esa soy yo, claro. Me contaron que ellos ya sabían que iba a ser un santo y que para ellos iba a ser un orgullo el que una hija suya hubiera estado bautizada por un santo. En 1972 no faltó, como en ocasiones anteriores, la visita a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad. Tenéis una advocación de la Virgen Maravillosa de los Desamparados. Muchas veces nos sentimos desamparados en esta vida. Nos pondríamos tristes y invocamos a la Virgen, aquí podéis ir a arrastrar adelante de su imagen y decir, señora, ayúdame y verás que te ayuda, verás como te ayuda mucho. Del 13 al 20 de noviembre de 1972 realizó una intensa predicación, una catequesis, como le gustaba decir. Se reunió con grupos muy diversos de personas, chicos y chicas jóvenes, sacerdotes, familias, para responder a sus inquietudes referentes a la vida cristiana, para hablarles de Dios, para confirmarles en la fe católica.